Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Bayonetta Vamos a continuar, como sigo diciendo, sigo estando afónico Igual que en el anterior episodio Igual que en el anterior episodio Hemos conseguido armas nuevas Me falta una porque me falta un cacho de disco Pero eso ya lo buscaré después cuando termine el juego Así que nada, igual que en el anterior episodio Me voy a silenciar y espero que os guste el episodio Vaya de antemano, ¿vale? Venga, hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ...must you keep interfering He still owes me some answers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Umbra Witch! O ¿sabes esto llamar? ¡Beyonetta! ¡Es parece lo que me llaman hoy en día! ¡También bien, Bayonetta! ¡Tú serás el primer umbra witch a muer con mano! ¡Suscríbete! En mi honor es un nuevo salvaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Do I really need to explain how the damn shop works? ¿No? 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 ¿A FLORIDO? Oh, you want to play with Bayonet? Gracias por ver el video. 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 Noodoo. 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Excelente! ¡So close! ¡Smashing! ¡Fuera! 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 ¡Lego! ¡Fuera! ¡Lego! ¡S呀! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.